La soleá de Charamusco, a la que hemos hecho referencia antes y de la cual hemos escuchado un par de coplas, es la soleá más reciente de las creadas por Mairena, de las recopiladas por Mairena. Se trata de una soleá de corte antiguo, que tiene un cierto parentesco con las antiguas coplas de los polos y las cañas, por supuesto, emparentadas con la soleá, pero no sabemos muy claramente cómo, cuándo ni por qué. Las soleáres de Triana, por su parte, forman el grupo más vasto y más importante de soleáres. Se conocen hoy día, por lo menos, más de 30 variedades. Algunas de ellas parecen simplemente haber nacido por la mezcla de otras dos existentes anteriormente. Entre ellas, las diferencias pueden ser de un simple quejío, un simple descompás. Esto hace que la soleá de Triana forme un laberinto en el cual le es muy difícil orientarse incluso a los mismos expertos en flamenco. Resulta muy curioso comprobar que la mayor parte de ellas, las soleáres de Triana, reciben el nombre de sus creadores, soleá delcillo o soleá del sordillo. Otras, por su parte, reciben nombres técnicos en el flamenco, como la soleá corta de Triana, eso de corto, largo, grande o chico, que siempre hace referencia no sólo a la longitud, sino al tipo de dificultades y al tipo de melodía diverso que adopta en cada casa. Por último, hay algunas que adoptan unos nombres, digamos, que están enraizados en la historia cultural de cada pueblo. Por ejemplo, algunas veces se conoce su trasunto, pero otras veces ignoramos el porqué. Por ejemplo, hay una soleá de la capa de San Martín, hay una soleá de los pajaritos en Triana, que por cierto, comparte el nombre también con una tonada, y que pensamos que no será sólo la aparición de la palabra en el interior de la copla lo que justifica su nombre. No siento en el mundo más, no siento en el mundo más, El grupo siguiente en importancia entre todas las variantes de Soleá es la Soleá de Alcalá. A partir de Joaquín el de la Paula, considerado como el gran creador, o por lo menos el gran consolidador de este estilo, y ayudado además por sus discípulos o transmisores, Juan Talega y Manolito María, la Soleá de Alcalá ha sabido guardar quizás la proporción exacta entre lo que hay de alegre y de trágico en la Soleá. La solemnidad y la gravedad de esta soleá son proverbiales. Algunas de las nueve o diez variantes que llegamos a documentar recuerdan, huelen, transminan su perfume de origen que no es ni más ni menos como el de todas ellas que el barrio de Triana. Lo que tú haces conmigo no tiene punto de comparación, no. No tiene punto de comparación, no tiene punto de comparación, conmigo no tiene punto de comparación, no tiene punto de comparación. se concreta en seis variedades que son las que nos han quedado hasta ahora divididas de modo parejo entre Enrique el Melliz quizás uno de los grandes compositores, de los grandes músicos del flamenco que tiene tres, una de ellas quizás de una altura y de una grandeza enorme y otras dos digamos más cortitas y más adecuadas al baile Paquí Riel Guanté por su parte es el protagonista de la creación de las otras tres llamadas Soleares de Cádiz A la orillita de hoy un río que me pongo a considerar que me pongo a considerar Mis penas son como el agua que nunca van de ir pasar Y a la orillita de un río me pongo a considerar Después de la recopilación de la etapa que se llama el nacimiento de la Soleá a cargo fundamentalmente de la labor de Antonio Mairena la Soleá ha reorganizado su estructura musical ha recuperado la vida A partir de los años 70, quizás durante ellos también, se han creado varias variantes nuevas de Soleá lo cual viene a demostrarnos esa recuperación vital Enrique Morente, el Choza o Pancequito son testimonios de esas nuevas variantes por Soleá que todavía, por lo escaso del tiempo que ha pasado no estamos en condiciones de afirmar si cuajarán o no cuajarán dentro del acervo musical del flamenco Lo que sí vienen a testimoniarnos puntualmente es que, afortunadamente, la Soleá podemos decir que ha resucitado en definitiva y para siempre no es necesario no es necesario se despegrarán que es un gran formato se school un gran formato de Salud